Escucha esto mal Como te quiero lady Como te amo lady Como quisiera estar Juntito a ti Decirte al oído Te quiero así Demostrarte que Te puedo amar No soy culpable De esta situación Te quiero aclarar Que no fui yo Quien tirado todo Lo dejó Que cambió De un día para otro Después de tener todo Ahora me encuentro solo Quisiera retroceder el tiempo Y comenzar de nuevo Para no estar sufriendo 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 Y tus tres años tampoco los celebré El otro día soñé que te perdí Que ni siquiera me conocías a mí Y te juro por Dios que me dolió Pienso que esto ya es demasiado Yo no he sido malo, no Quiero estar a tu lado Día a día se me pasa el tiempo Y entre más cerca estás amor Yo te siento más lejos Y como quisiera despertar Y a mi lado ya tenerte junto a mí Pero es solo un sueño corazón Cuando despierto estoy lleno de dolor Y no sé qué hacer sin ti, hija mía Yo puedo morir, puedo morir No, no aguanto más, la soledad me quiere matar Si tú no estás, si tú no estás Mi sueño es de llegar a buscarte Que me digas papito no Nunca dejé de amarte De amarte De amarte De amarte No, no aguanto más, la soledad me quiere matar